Eso se explica perfectamente por el papel de la mujer en la dinámica familiar, etc. La madre proveedora, la madre ancla, frente a hogares completamente fracturados, con la ausencia del padre, etc. Entonces ahí hay una dimensión que a mí siempre me ha parecido muy interesante y que también se mezcla no solamente con contenidos de religiosidad popular, sino se articula con sistemas sumamente complejos de préstamos religiosos. Entonces donde tú tienes al mismo tiempo que una fe irrestricta en la Virgen de Guadalupe sin condición, al mismo tiempo las prácticas oraculares, la astrología, las prácticas adivinatorias, el diablo, etc. O sea, cosas muy, muy, muy complicadas. Y luego, digamos, puedes encontrar en otro ámbito, en otros sectores de las creencias juveniles, lo que algunos autores especialistas en el tema denominan la nebulosa esotérica. Y esa nebulosa esotérica es la elaboración de una religión a la carta, al consumo, donde yo tomo un poquito de aquí, otro poquito de allá, entonces ando con el escapulario, pero al mismo tiempo con el cuarzo rosa, practico Kundalini, pero al mismo tiempo voy a los baños de Temazcal y a los saberes de la tradición. Eso se está viendo muchísimo en amplios sectores de la juventud. Hay un retorno que está muy vinculado a lo que decía yo antes de la religiosidad popular. Por ejemplo, muchos jóvenes que se están vinculando a lo que se llaman los primeros mexicanos, los concheros y las danzas y todo eso. Una cosa rarísima. Pero bueno, ahí está y hay que atenderlo. O sea, por lo menos verlo y tratar de entender de qué está hecho eso. Y luego hay otra tercer dimensión que quizá es a mí la que más me preocupa y es la creencia fuertemente centrada en el individuo. O sea, el individuo como su propio marco rector, como su propio Dios, como su propio Salvador. Y yo creo que esto es consecuencia del abandono de las instituciones a los jóvenes, ¿no? Donde ellos se sienten absolutamente responsables porque han sido abandonados a sus propias fuerzas y entonces ellos no piden permiso, ni opinión, ni nada porque en un sentido positivo eso genera autonomía, pero en un sentido negativo eso genera unas culpas terribles. Porque ellos asumen, en entrevistas que hice en Ciudad Juárez a jóvenes empleados en las maquiladoras, la constante de las respuestas era que ellos eran responsables de su pobreza, ellos eran responsables de que la maquila no los contratara nunca más por más de tres meses porque estaban chaparros, gordos, feos, eran morenos, ¿no? No tenían el color de piel adecuada. Hay una autoasunción del sujeto, de la persona donde está al centro de su sistema como un planeta autogestado, ¿no? Y esto es muy complicado, tiene efectos terribles porque no se trata de que con una prédica los vas a transformar, tienes que convencerlos de que hay instituciones que tienen la culpa de lo que está pasando, ¿no? O sea, que las maquilas, por ejemplo, tienen nombres y apellidos, ¿no? Y que el modelo sociopolítico del país tiene responsables. Y eso no se discute y en los medios de comunicación tampoco. Entonces, esa tendencia está creciendo de manera exponencial. Mi hipótesis ahí sí alarmante al mediano plazo es que esto va a devenir un individualismo atroz. La pérdida, por ejemplo, de lazos de solidaridad es impresionante, ¿eh? O sea, voy a utilizar una expresión muy fuerte con disculpas del auditorio, que se chingue el otro. O sea, sálvese quien pueda. De que se muera mi abuelita, que me muera yo. Sí, exacto. O sea, sálvese quien pueda. Y esto es una cosa muy compleja. Y, digamos, están los más tradicionales. También hay que decir que hay jóvenes y que en este país son muchos, ¿no? Muy tradicionales cuyo sistema de creencias sigue muy articulado a la iglesia católica, que tienen prácticas, este, digamos, las, este... Iramis, acomodada, tararán, tararán, sí. Esos jóvenes existen, ¿no? Pero, por ejemplo, en la última encuesta que creció la diversidad religiosa juvenil, no mucho, ¿no? O sea, pero el sismógrafo va marcando datos que hay que atender. La diversidad va creciendo en proporciones muy leves. Pero lo que sí es muy impresionante es el crecimiento de los jóvenes que optaron por la respuesta católico no practicante, ¿eh? Que subió a 44 por ciento y en el 2000 la teníamos sobre el 12 por ciento, ¿no? O sea, que en cinco años los jóvenes que dicen que creen pero no practican, crecieron, ¿no? Subieron muchísimo. 300 por ciento casi. Así es, en cinco años. Entonces, digamos, ahí hay cuestiones complejas, cuestiones muy interesantes, pero que yo creo, por ejemplo, que sin caer en el populismo que a mí me preocupa y sin caer en la fanaticada de muchas agrupaciones o congregaciones que hacen trabajo pastoral en barrios y eso, se puede montar una muy buena estrategia a través, precisamente, de la religiosidad popular. Pero eso hay que entenderlo y hay que entender de qué está hecho. Y cómo puede ser la religiosidad popular, en este sentido, un camino educativo o en el sentido amplio de la educación, ¿no? No de esa formación que decía yo te voy diciendo a ti cómo tienes que ser, yo te voy a moldear, sino sacar de, como decía Paulo Freire, ¿no? Irnos educando juntos y ir creciendo juntos y sacar de la persona lo que tiene, ¿no? En esa hora que citas a Freire, yo diría que la política de trabajo es la metodología de la pregunta, ¿no? Partir siempre de la pregunta por quién es ese sujeto que tengo ahí y cómo puedo intervenir. Pero yo creo que una pastoral efectiva no puede hacer abstracción del contexto de violencia en este país, ¿no? No puede, o sea, no puedes, porque si no caes en el absurdo. Es decir, si crees que con hacer talleres del catecismo, ¿no? O con llevarlos a colonias más amoladas para que hagan ayuda, no, eso está bien. Pero en cuanto salen de ahí se topan con el dealer de la esquina que los recluta o que les vende cristal o coca en 100 pesos la grapa, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que me parece que una intervención institucional, religiosa, debe incorporar en su planteamiento. O sea, no se trata solamente del sujeto aislado o en su contexto más inmediato, sino ese sujeto en un contexto sociopolítico cada vez más complejo y más violento. Gracias.